Ya chicos, empezamos con nuestro jueguito del día de hoy. El jueguito es de cálculo mental. Vamos a ver cómo nos va. Nueva Jersey, voy a borrarles. Para el cálculo mental, no necesitas saber todas las tablas. Voy a borrarles, voy a desactivarles el audio también. Voy a silenciar a todos. Me pone la manito para cuando quiera hablar, así no. Profe, voy a ir al baño. Vaya, vaya, rapidito, vaya. Dime, Adela. Hola, Alicia, profe. Calladitos, por favor, dime, Adela. Profe, ¿cuál es? Es que no se me carga rápido la... Ya empezamos. Vamos, uno... No, profe, ese me va... No, profe, ese me va a trabar. Entro una niña más. Yo soy Adriana. Ay, Adriana, Adriana. Espérame, me pongo el nombre. Ya, ponga, ponga. Ya. Listo. Entro, entro Adelita, ¿ya? Vamos a ver, empecemos. Uno, dos y tres. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es el niño o la niña más pilas? Cinco más tres, menos dos y menos dos. Eh, ¿cuántos se equivocaron? Pilas, chicos. Cinco más tres, ocho, menos dos, seis y menos dos. Cuatro era la respuesta correcta. A mí no me carga el juego. ¿No te carga? No, profe. Profe, está muy poco tiempo. Pero es facilito, no voy a hacer sumas y restas. Vamos con el siguiente. Vamos con el... Vamos con el poquito más de tiempo. Vamos con el siguiente. A ver, déjeme verles. Entonces me toca nuevamente... No, hagámosle ahorita, porque si no, nos demoramos en ingresar. Vamos, uno y continuamos. Eitan, muy bien, Eitan. Vamos con el siguiente. Uno menos dos, menos uno, más tres y más cinco. Primero sume todos los positivos y luego le resta el negativo. ¿Verdad que está muy poco tiempo? Sí, está muy poco tiempo. Ponga, ponga veinte minutos, veinte segundos. A ver, pero calladitos, ya le voy a... Ya le voy a subir el tiempo, ya. Pero necesito que haga silencio. A ver, voy a ponerle... De ley ha estado cinco segundos, no más. Ponga de las tablas de multiplicar. A ver, voy a ponerle... Profe, estamos poniendo las tablas de multiplicar. Chicos, 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 por favor. Profe, yo se mando por el... Yo de... Haga silencio, por favor, chicos. Profe, ¿vamos a necesitar un nuevo número? No, no, otro número va a salir con los cambios que hice. Le voy a poner cinco segunditos más. Profe. Dígame. Que yo domé. Si sale un nombre, hazme. Soy yo porque mi computadora no me coge mi nombre. No hay problema. Profe, algo pasó. Se me salió del Google. Igual, va a ingresar nuevamente. Salga e ingresa nuevamente porque les voy a enviar otro código. Porque estoy cambiándole el tiempo. Estaba muy corto, ¿verdad? Estaba demasiado corto, ¿ya? Entonces, por favor, calladitos. Espere calladitos hasta que empecemos. Este está 20, está bien. Este, veremos. Este está muy poco. A ver, pongámosle 20 segundos. Este, pongámosle 20 segundos. Para que tengan chance este, pongámosle 20 segundos. Profe, nos puede ser. Ven, parcería. Callad, a ver. Ya saben, a ver, chicos. Ya saben las reglas de las clases virtuales. Calladitos hasta que se le dé la palabra. A ver, ahorita si me levantaron la mano. Samantha, a ver, dígame. ¿Dónde está el baño? Ay, hijita, vaya, aprovecha hasta que le arregle el tiempo del juego. Porque estaba, ¿verdad que estaba? Profe. Ande. Yo bien que le puedo decir algo. A ver, dígame. Profe, ¿no es cuál es el tabla? Si es que está más fácil. Profe, ¿cuál es el código? Ya le voy a enviar. Permítame un segundito. Ahora sí. Ya le envío el código, el nuevo código. ¿Va a ser de somas, profe? Es el mismo. Sino que ya ha aumentado un poquito más de tiempo. ¿Pero puede poner de tablas de multiplicar? Sí, profe, por favor. Es que se está más fácil con las tablas. Ya después le pongo el de tablas. Vamos con esto. ¿Ya le llegó? ¿Le llegó el nuevo código? No. Revisa el chat. Voy a borrarle a Asmer. Profe, hazme no que era Doménica Flores. Pues, este, ¿qué ve? ¿Qué está, Doménica? Profe, ¿quién es Pete? Es que no me voy a aceptar. No era con mi nombre. Yo, Paul Trujillo. Ya, perfecto. No hay problema. Ponle nomás las iniciales. Ya, eso sí te hace. Mande. ¿Quién es Pete? ¿Quién es Pete? Paul Trujillo. Ay, ya, gracias, profe. ¿Quién es Norte? Ah, ya borraron ya. ¿Quién es Pete? Otra vez Asme. Chao. Profe, era Doménica Flores. Ella a mí no nos dijo que era Asme. ¿Quién es M-E-X-M-E-S? Soy yo. Soy yo, Mireli. Cano. ¿Cómo no pueden saber mi nombre y mi apellido? Yo soy Mireli Cano. Empiezo con M. M, mi nombre y terminé. Ella, calladitos, calladitos. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo, Mireli? Profe, yo bien canté como Lope. Porque no tenía tiempo, ¿sí? Calladitos. El que dice no, chao. ¿Qué? Profe, ¿quién es? Ya están 23, nos faltan 6. Ve, a ver, 5. Ya está el Alejandro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién todavía la dejo? Es Emily Sánchez. Ya, 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 ya les conozco ya. Rachel, muy bien. Amiga, ¿y? No, aquí nadie se llama Abigail. Yo, Valeria. Yo, es Valeria. Es Valeria Amiga. Amiga, ¿y? ¿Quién es? ¿Quién es? Es tu nombre. Profe, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? C, D, C, L, M. Profe, ¿y quién es? Es. Daniel Moncayo, ¿sera? No creo que sea Daniel Moncayo. No, profe. No, profe, en la clase no está Daniel. Daniel Moncayo. Daniel Moncayo. ¿Qué falta? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Este té? Este es Paul Jujillo. No, profe, yo soy, yo soy Sharely Palacino. Ah, ya. Yo creo que no puedo ingresar con mi nombre. Ah, ya, este té, sí, bueno, no hay problema. ¿Qué dijimos? Veinticinco. ¿Nos faltan cuántos nos faltan? L, M. ¿Nos faltan cuatro? No. Y empecemos, vamos. Porque si no, nos vamos a tardar mucho. Ahí está, veintisiete. Uno, dos, vamos a ver. El mismo. Cinco más tres, menos dos y menos dos. Sume primero los que tienen el signo más. Recuerda que cuando no hay signo delante de un número, significa que también es positivo. Eh, muy bien. Ahí ya mejoraron. Perfecto. Vamos con el siguiente. Está primero Aguilar D. ¿Quién será Aguilar D? No sé. Dominic. Ah, ya, Dominic. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dos menos uno más tres y más cinco. Primero sume todos los positivos y resta el negativo. Bueno, pero se me equivocaron trece niños. Primero sumo, sumaba el dos dispositivos. No se pertenece la. Escuche, por favor. Primero sumaba el positivo. Dos más tres, cinco. Y más cinco, diez. Y menos uno, nueve. No, pero ese estaba en tres minutos nomás. Vamos con el siguiente. Hay diez segundos que están todos. Y hay unos que están con veinte. Muy bien, Daniel. Primerito. Vamos con el siguiente. Ocho por ocho y más uno. Primero hago las multiplicaciones. Después sumo. Muy bien. La mayoría lo hizo bien. Perfecto. Vamos con el siguiente. Seis por siete y menos dos. Tengo que realizar primero la multiplicación y luego la resta. Perfecto. Ya más niños. Y ya lo hicieron. Vamos con eso. Abigail va punteando. Va a primerita. Le bajó a Daniel. Vamos con el siguiente. Dos más cuatro más nueve más dos y menos uno. Primero sume todos los positivos y reza el negativo. Seis, quince, diecisiete. Aquí se equivocaron la mayoría. Aquí se equivocaron la mayoría. Vamos con el siguiente. Siete por seis y más cuatro. Realizo la multiplicación primero y luego sumo. Bueno, la mayoría lo hizo. Vamos con el siguiente. Ismael está subiendo. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Quince más dos menos siete y menos diez. Pasidito. Facilito. Que es cero. Es correcto. Pero cierre los micrófonos. Ya le están diciendo. Cero. Siguiente. Benjamín. Muy bien. Vamos con el siguiente. Siguiente. Vamos a ver quién está en la punta ahorita. Abigail. Perfecto. Muy bien. Vamos. Vamos. Los demás pueden. Siete por cinco y más dos y menos dos. Facilita esa. Dos y menos dos. Más dos y menos dos. Cero. ¿Qué tengo que hacer? Solo la multiplicación. Bueno. Vamos con el siguiente. Ocho por nueve. Más tres y menos uno. Realice primero la multiplicación. Bueno. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Esto es. A ver. Después le digo. Siga. Siga. Diez. Este. Este tipo de juegos lo haremos una vez por semana. Ya cuando empecemos clases normales. Lo haremos una vez por semana para agilizar nuestra mente. No sé cuántas faltan. Estamos recién en la once. Aquí abajo. Miren la esquina. Ahí dice. Once de veinte. Nos falta nueve. Muy bien. Benjamín. Está putero. Ya subió Daniel. Subió Ismael. Y tercera que está Abigail. Vamos con el siguiente. Nueve por nueve. Más cuatro. Más tres y menos cuatro. Ocho. Treinta. Veinte. Treinta. Correcto. Bueno. La mayoría ya lo hizo. Perfecto. Veremos el puntaje cómo está. Muy bien. Está subiendo Emily. No puedo decir en qué puesto estoy hoy. A ti te aparece. Debe aparecerte en la pantalla. Vamos con. Vamos con el siguiente. Dos por dos por dos y más dos. Hago primero las multiplicaciones. Dos por. Dos por. Dos por. Dos por. Dos por. Dos por. Dos. Más dos. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ocho por cuatro menos dos y más tres. Vamos con el siguiente. Y veremos. Y veremos. Veremos cuál. Cuál sigue. Perfecto. Benjamín sigue en la punta. Nueve por cinco. Nueve por cinco. Más dos. Ay, pero ya no me acuerdo. ¿Cuál? Cuarenta y seis. Cinco. Estoy empatada con la depilada. Vamos a ver el siguiente. A ver cómo vamos en el puntaje. Muy bien, Benjamín. Excelente. Ocho más dos menos tres y más cuatro. Sumo primero todos los positivos o los que tienen signo más y el resto del que tienen signo negativo. Sigue en la punta, Benjamín. Continuamos con el siguiente. Nueve por siete más dos y menos cuatro. Realice primero la multiplicación. Cuatro. Nueve por siete. Dos. Profe, después de esto que acabemos, podemos hacer jugar otra vez, pero con multiplicaciones. No nos queda mucho tiempo, mejor ya mismo terminamos, porque ya son diez y cuarenta. Tienen otra clase ustedes. Mañana continuamos con multiplicaciones, ya. Y no se olvidará. El día viernes tiene la evaluación de diagnóstico, ¿no? Pilas, chicos. Sume los positivos. Siete más dos y más dos y le resta el cinco. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Rápido, rápidito, rápidito. Una pregunta, ¿cuántos minutos faltan? Diez minutos para que se termine la hora, pero siempre les... Yo no utilizo toda la hora porque para que se levanten, se despejen un momentito. Vamos con el siguiente. Primero realice la multiplicación y luego sume el dos y le resta el cuatro a ese número. Cuatro más dos igual cuarenta y seis menos cuatro igual cuarenta y seis menos cuatro igual cuarenta y seis. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, la mayoría lo hizo. Estamos con el penúltimo y Benjamín sigue puntero, imbatible. Yo gano. Facilita esta. ¡No! ¡No! Minus cuatro. Cero, pues. ¡No! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! Muy bien. Y vamos a ver el podio. Medalla de bronce. Para Daniel Moncayo. Muy bien. Medalla de plata. Para Ismael Luz Uriaga. Y campeón. Benjamín. Benjamín. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Felicitaciones para todos. Rafael, yo me quedé en el lugar de entre los, entre los, entre los veinte. Entre los trece. Creo que me quedé en el doce. ¿Ya, muchachos? No se quedan algunos minutos. Cuídense mucho. Y ya me quedé en el puesto once. Que les vaya muy bien. Y nos vemos el día de mañana. ¡Chao, muchachos! ¡Chao, muchachos! Cuídense mucho. ¡Un buen día! ¡Chao! ¡Chao, cuídense!